El Proyecto Carretero Y es por eso que no vamos en son de pelea, nadie nos está obligando, ninguna ONG, ni político, ni gobernación. Y por eso es que nos encontramos acá entre mujeres y hombres y niños, que estamos marchando. Los territorios no se venden si no se desvienden. No venimos porque queremos comer lindo en la marcha. Si estamos aquí lo hacemos por defender nuestros derechos, por defender nuestros territorios que muchos años nos ha costado consolidar. Es una demanda legítima en la cual es la defensa de la madre tierra. Esa madre hay que defenderla porque ella no se puede defender. No estamos diciendo que no haga ninguna carretera. Que haga la carretera. Lo único que estamos luchando es que no se haga la carretera por el tingni.